Gobierno Petro interviene a la EPS Sanitas. ¿Hace su reforma a la Salud a la Fuerza? La Superintendencia de Salud hizo el avance oficial. Fuentes le confirmaron al colombiano los detalles de la intervención. La EPS Sanitas, con cerca de 6 millones de afiliados en el sistema de salud, fue intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro durante la tarde de este martes. Tres fuertes independientes le confirmaron al colombiano que esa sería la decisión debido a incongruencias financieras y la Super Sun Luz aseguró que hará un pronunciamiento en las próximas horas. Y el superintendente buscándole al público un video confirmando la noticia. La Superintendencia Nacional de Salud acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de las EPS Sanitas y ordena la intervención forzosa por un año, dijo el funcionario. Sanitas es una de las EPS más grandes del sistema de salud y maneja alrededor de 10 millones de pesos debido a su número de afiliado. El sistema le paga alrededor de 1.200.000 pesos anuales por cada persona a la que le presta servicios y eso hace, a su vez, tener uno de los presupuestos más altos de las EPS que están vigencias. La medida correspondería a incongruencias financieras en la pauta y garantía de sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Hace poco, la Superintendencia de Salud abrió una investigación a la aseguradora por problemas en los pagos de medicamentos, luego de una controversia porque la farmacéutica Cruz Verde anunció que no podría dispensarle más medicamentos a los pacientes de la EPS. Sanitas contestó quejándose con el gobierno por deudas atrasadas especialmente con supuestos máximos, los dineros que destina al gobierno las EPS para enfermedades de alto costo y huérfanas que no están incluidas en el plan de beneficios y por un aumento que aseguraban era insuficiente para la unidad de pago por capitación. La intervención se realiza por incumplimiento de los requisitos de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales desarrollado al interior de la Superintendencia. Es importante que toda la población en el país afiliada a la EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar y lo tendrán que cubrir en trámites burocráticos, aseguró el Superintendente. ¿Qué sigue? Tras el anuncio de la intervención, el gobierno a través de la Superintendencia de Salud, que hoy está en cabeza del médico leal, designa a un agente interventor que se encargará de asumir el control total de las EPS, hoy manejada por el grupo Queráctil basada en Colombia. De hecho, el nombre de interventor es conocido en el manejo y la recuperación de hospitales, pero no para un caso tan grande como el de una EPS con casi 100 millones de afiliados. Se trata de Dubert Dixon Vargas Rojas. Vargas estuvo al frente de la recuperación del Hospital Rosario Pumarejo de López en Valle de Upar y por su Gereta Administrativa de Hospitales en Villavicencio y San José del Guaviare. Sánitas tiene una red que compone hospitales y clínicas propias y servicios tercerizados en todo el país, por lo que este sería un primer reto en el manejo administrativo de la segunda hora, considerando que lo que está en la mitad es la vida de los pacientes y la continuidad de sus tratamientos. La noticia causó reacciones de todo tipo en el sector y en la política. El congresista Andrés Forero del Centro Democrático dijo desde el Congreso, se rumora que el gobierno pretende intervenir a Sánitas de forma inminente. Tras la asfixia financiera viene el despo. No aprendieron de lo ocurrido con las EPS intervenidas que empeoraron indicadores tras la intervención. Claramente los pacientes no son prioridad, escribió. La intervención de Sánitas se venía alertando desde hace meses por varios choques de sus directivos con el Ministerio de Salud, que incluso llamó a rueda de prensa para enfocarse en las deudas de Sánitas con hospitales y clínicas y exigirles a la EPS la relación de los estados financieros de manera pública. A su vez, la Corte Constitucional testió y le ordenó al gobierno hacer los pagos correspondientes a las débiles de un plan de saneamiento del gobierno Duque, conocido como punto final. También le pidió a la cartera adecuados los aumentos de presupuestos a la realidad del sistema, pero eso hasta ahora no ha ocurrido y varias otras EPS se quejan de incumplimiento de pagos del gobierno en presupuestos de la Corte Constitucional.